Bienvenidos a este especial de Sportstrike, donde les explicaremos la difícil carrera del Spartan. Yo soy Pablo Bravo. Espera, ¿y Mayer? ¡Y esto es Spartan! ¡No, esto es! ¿Qué te pasa? ¡No, esto es! ¡Sportstrike! La carrera de Spartan es una carrera de obstáculos o un OCR, por sus siglas en inglés. La carrera está diseñada para atletas de alto rendimiento. Simplemente para poder resistir la carrera se necesita una excelente condición cardiovascular, fuerza en todo el cuerpo y movilidad. El Spartan se divide en varias carreras, difiriendo entre distancia, número de obstáculos y dificultad. Existen más de 10 tipos de carrera, pero las 3 más populares son... Spartan Sprint Tiene una distancia de más de 5 kilómetros y un rango de 20 a 23 obstáculos. Spartan Super La carrera Super abarca de 10 kilómetros en adelante, con 24 hasta 29 obstáculos. Tanto la Sprint y la Super es recomendada para aquellos que quieren empezar a ser un... Espartano Y el mayor reto es el Spartan Beast. En esta carrera se deberán recorrer como mínimo 21 kilómetros y superar desde 30 hasta 35 obstáculos. Aquel competidor que complete en un año las 3 carreras es galardonado con la medalla... Spartan Trifecta Uno de los mayores honores para el espartano. Y este año se le ha ganado nuestra espartana, Ingrid. Gracias, gracias, gracias. Ay, perdón. Gracias. ¿Y yo por qué no gané? Ni siquiera lo terminaste, te la pasaste haciendo burpees. La razón por la que Mayer se la pasó haciendo burpees es que cuando un competidor no supera un obstáculo, deberá pagar un castigo de 30 burpees. Existen más de 20 diferentes obstáculos que se dividen en 3 categorías. Clásico, escalada y carga. De estos, escogimos los 3 más difíciles para explicarlos. Mayer, ¿qué haces allá trepado? Pues practicando la escalada. No, vamos a explicar el twister. Pero si eso es muy fácil, solo hay que poner manos y pies en el color que me digan. No, es más, ya bájate de ahí, te vas a caer. El twister son barras que giran mientras te balanceas, así que para mantenerte firme, debes mantener los brazos siempre a 90 grados. El Ice Bucket Challenge está fácil. Se llama brillada de cubeta y no tiene nada de peso. La cubeta deberá tener entre 25 y 45 kilogramos, mientras la cargas a lo largo de 400 metros. Por último, tenemos lanzamiento de lanza, que es considerado el más difícil de todos. ¿Cómo crees? ¿Sobes lanzarlo y ya? Es lo que tú crees. Pero debes tener fuerza y precisión para clavarla en el muñeco de paja, ya que solo tienes un intento. Solo observa y aprende. No, Mayra, espera. ¡Ah, mi ojo! Ya nos dejaste sin camarógrafo. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos y felicitaciones a nuestro nuevo camarógrafo, Pablo. Sí, porque mandaste al hospital a nuestro camarógrafo. Así es Esparta. Que no estamos en Esparta. Bueno, síganos en nuestras redes sociales y esto fue Sports Drive. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!